Gloria en nombre del Señor, aleluya, hermanos, Dios les bendiga y les guarde, aquí en Colombia les saludo a su pastor, hermano y amigo, Pedro Pablo Amaya, trayéndole estos ticos de la palabra del Señor. Bueno, hacemos el libro de Jeremías, Jeremías 45, versos 5, que dice, no busques grandeza, no la busques, gloria en nombre del Señor. Pueblo del Señor, es cierto, mis hermanos, que como seres humanos, mientras que habitemos en este cuerpo, siempre queremos tener lo mejor, gloria a Cristo Jesús. Y en ocasiones y hay momentos de nuestra vida que tenemos lo mejor por encima de lo que nosotros hubiéramos pensado, gloria en nombre del Señor. Pero, mis hermanos, aquí hay un pero, gloria a Cristo Jesús, la isla que nos dice, no busquemos la grandeza. Mis hermanos, cuando nosotros buscamos el poder, como nosotros buscamos la grandeza, terminamos, tenemos, corremos riesgo de escarriarnos. Yo lo digo, mi hermano, porque yo anduve en la, yo fui concejal de mi ciudad aquí en Bucaramanga. Bucaramanga es una ciudad de aproximadamente 600.000, entre 600.000 habitantes. Y yo fui concejal por dos periodos, del año 2000 hasta el año 2007, gloria en nombre del Señor. Y llegó un momento en mi vida, siendo cristiano, mi hermano, que yo no caminaba, sino levitaba. ¿Por qué? Porque la gente se encarga de decirle, mire, mire, hermano Pedro, usted tiene un buen discurso. Mire, hermano Pedro, usted puede llegar a ser alcalde, puede llegar a ser senador, puede llegar a ser presidente. El diálogo se encarga, mi hermano, de echarle a uno aire caliente y uno empieza, no a caminar, sino empieza a levitar. Y termina, mis hermanos, uno es haciendo y actuando, no como cristiano, sino actuando como la gente del mundo. Y yo le agradezco al Señor que Dios permitió que yo saliera de esa situación, de ese mundo de política, mis hermanos, porque si no, no sé dónde estaría. Les garantizo, no sé si dónde estaría, posiblemente no estaría con ustedes. Estuviera, mis hermanos, hablándole a la gente mentiras, estuviera involucrado en contratos, estuviera involucrado en politiquería, mis hermanos. Tal vez mi hogar se hubiera destruido, gloria del nombre del Señor, pero yo le agradezco al Señor que Dios, conociendo mi corazón y viendo que yo iba por mal camino, Dios a tiempo me supo frenar, gloria del nombre del Señor, para que yo recapacitara. Entonces, mis hermanos, ya uno cuando se mete en el mundo espiritual, de verdad, y cuando uno se da cuenta cómo son las cosas, mis hermanos, cómo es la vanidad del mundo, uno dice, uy Dios mío, mire para donde yo iba, yo iba para camino a la destrucción. Entonces, mis hermanos, no busque la grandeza. Si Dios lo coloca a usted en un lugar, mis hermanos, siempre ponga los pies sobre la tierra. No vaya a creer lo que el hombre le dice, lo que la mujer le dice, porque al ser humano le gusta halagar cuando uno tiene algún poder. ¿Para halagarlo para qué? Para que uno les ayude a ellos, gloria del nombre del Señor. Pero termina uno, mi hermano, engañado, termina uno como cristiano mal. Entonces, mis hermanos, no busque la grandeza. Si Dios quiere engrandecerlo, que sea Dios. Pero entre más, Dios lo quiere engrandecer, mi hermano, usted es más agachadito, buscando de Dios, viviendo para Dios. Esa fue la que, en ocasión mía, dejé de orar, dejó de buscar del Señor como Dios oraba. Y allá lo, mi hermano, casi acaba y me destruye, gloria de Cristo Jesús. Eso sucedió hace más de 10 años, gloria de que nombre del Señor. Pero Dios, mire, les comparto. Después que el Señor permitió que yo saliera de esa situación, yo me metí en una autodisciplina de tres años. Yo me metí. Para que mi vida fuera restaurada, restaurada y para poder testificar que vale la pena vivir para el Señor. Pueblo del Señor, yo le bendiga y le guarde. Y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Suscríbanse.